La experiencia que tuve como alcalde, haber vivido más de cerca lo que eran los servicios públicos, me dio la oportunidad de ver que los servicios públicos deben ir mucho más acorde al crecimiento de la ciudad. Surtigás es una empresa que trata de ir a la vanguardia, es decir, a medida que van habilitándose zonas de expansión, Surtigás va haciendo su penetración y su presencia. Sin embargo, hay otras empresas de servicios públicos que no funcionan de esa manera y de las cuales como alcalde me tocó vivir circunstancias muy complejas, como es el tema de la parte eléctrica. Es una situación compleja para la ciudad, no hay cobertura en toda la ciudad, entonces eso hace que en algunos sitios se presenten esas falencias en el servicio de energía. Pero sin duda hoy yo creo que Cartagena es ejemplo en servicios públicos como el gas o en servicios públicos como el agua, el mismo alcantarillado. Son servicios que hoy podemos decirlo, Cartagena está no solamente a la vanguardia sino dentro de las principales ciudades del país, pero me atrevería a decirle a Surtigás que si piensa hacer inversiones en los próximos años le inviertan mucho a la recuperación de zonas verdes y parques en la ciudad de Cartagena que sería de mucha, pero de mucha satisfacción, de muy buen resultado para nuestra ciudad. Tener el gas en tu casa es tener mejor calidad de vida. Entonces yo creo que en 10 años Surtigás será una empresa pues con mucho más afiliados, tanto industriales, comerciales y hogares, pero es una empresa que sin duda ha marcado una pauta en la ciudad.